Buenos días, buenas tardes, buenas noches, veintinueve de abril del año dos mil veinticuatro, último lunes de abril, y un día antes de todos cobrar, entre comillas. Bienvenido a un nuevo episodio de aquí se habla libertad de Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ellos pueden seguirlo como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementoz, y en Instagram como arroba Mingo TV y arroba Erika Mendoza. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa. ¿Ya se suscribieron al canal? Suscríbanse. Y no olviden darle me gusta a este programa y estar atentos a nuestras próximas emisiones. Bueno, el país sigue entre perplejo y alborotado. El país dice ayer, me gusta el azul y hoy dice, caramba, el rojo es una maravilla. Y eso simplemente, y no estoy hablando de partidos y de bandas políticas, y si los azules son el chavismo azul o el chavismo rojo, para nada, yo no estoy hablando de eso, ni voy a referirme a eso. Estoy diciendo que respecto de los estilos de liderazgo, bueno, hoy nos gusta la confrontación y la ruptura, y mañana decimos, oye, qué maravilla, tanta ternura, tanta docilidad, tanta parsimonía. Entonces, bueno, creo que eso sigue siendo parte de la búsqueda incesante de un liderazgo y un estilo de liderazgo que finalmente nos cuadra. Y creo que todos están jugando su juego, y creo que a nosotros nos toca, como siempre, adoptar una actitud pedagógica y tratar, por lo tanto, de dar las herramientas para saber qué tipo de liderazgo probablemente nos pueda ser útil, porque no nos va a servir cualquiera, y no nos va a servir cualquier estilo. Pero, bueno, esas son de las discusiones de fondo que nadie quiere dar, porque es mucho más fácil para todos estar en la onda del ritmo del espectáculo. Y bueno, con eso no creo que nos salvemos de pasar de nuevo por el ciclo entusiasmo-decepción. De tal manera que hoy, que estamos solos, ustedes y yo, vamos a centrarnos en una cuestión que creo que sigue siendo de vital importancia para Venezuela. Y es la prefiguración o la configuración de un liderazgo que a su vez sea competente y ético. Porque no es de cualquier manera que nosotros vamos a poder lograr salir de esto. Y por supuesto, teniendo como fondo, teniendo como fondo, digamos, la estructura en la que ese liderazgo va a tener que jugar. Estoy hablando de ese mar cenagoso, lleno de incertidumbre, absolutamente indefinido, porque además no hemos querido definirlo, que se llama el período de transición. Cerramos los ojos, soñamos, decimos que ganamos el veintiocho de julio y entonces allí se abre una gran incógnita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ok? O sea, y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos realidad y qué tenemos en la mano para hacer realidad una transición hacia la liberación y no quedar entrampados como una bosca en la tela de araña? De tal manera que si estamos todos listos para este juego en el que podemos soñar sobre un cambio real, pues entonces vamos a explorar de alguna manera en qué consistiría, en qué vamos, cuál sería la onda. Yo creo que tenemos que empezar con una buena composición de lugar, ¿no? Que tiene que ver con el contexto actual. Lo cierto es que desde el veintidós de octubre hasta el día de hoy, han pasado cuatro meses del año dos mil veinticuatro y un trimestre y dos meses del año dos mil veintitrés. Poco más, poco menos, seis meses, medio año. Y lo cierto es que hayamos consumido, como lo decíamos, cuatro meses del dos mil veinticuatro y yo no creo que nadie pueda decir que no tenga una gran desazón política. O sea, yo no creo que alguien crea que esto está resuelto. Yo no creo que alguien piense que el partido lo ganamos en los primeros cinco minutos y que bueno, queda por recorrer noventa o cuarenta y o pues ochenta y cinco de los dos tiempos y este no pasa nada porque lo que hay que hacer es aguantar. Y esto nos plantea a nosotros una pregunta de eso. si no es verdad que nosotros ya la ganamos ¿Cómo es posible que quienes debieran ser nuestros líderes ahora el estén planteándonos una nueva jugada y el que lo mínimo que debería pasar mis queridos amigos es el provocarnos una gran suspicacia y para lo mínimo que nosotros deberíamos de estar preparados es para una nueva etapa de decepción. Ok, o sea, él estuve recientemente en el programa de Mingo, en ese programa de Mingo yo dije lo que pensaba, a la gente no le gusta oír otros escenarios que no sean los escenarios plácidos de que ya ganamos, ya todo está bien, ya conseguimos al líder que necesitamos, no te metas con mi líder, no te metas, este hombre es una maravilla y a mí eso me preocupa, o sea, me preocupa la disposición al barranco, me preocupa el ciclo perverso de entusiasmo que no tiene demasiadas bases y me preocupa además que no veamos que todo conduce a una nueva época de decepción. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros líderes sigan en eso? ¿Cómo es posible que nuestros líderes lo planteen de verdad? O sea, ¿por qué la política se ha convertido en una jugada de mentiras, de fraudes, de engaños? Y por lo tanto, ¿por qué la política se nos ha convertido tanto en esta perversidad mercadológica que tanto daño nos hace? O sea, ¿por qué la política nuestra ha perdido su capacidad para provocar cambios, construir una visión de futuro y por supuesto darnos a todos un poco de esperanza? ¿Por qué hay esa desazón que todos sentimos? Porque definitivamente las cosas no son como deberían ocurrir. ¿Por qué nosotros digamos, tenemos este presentimiento negro y oscuro? Y yo creo que eso tiene que ver con recurrentes problemas de liderazgo. Yo lo he dicho, a la gente no le gusta, a la gente no le gusta yo lo entiendo, pero yo lo voy a seguir diciendo. Yo creo que es que la autodenominada oposición, que yo también digo que son varias oposiciones, que aquí no hay, ni tiene por qué haber, ni probablemente nunca haya una estructura monolítica, porque hacia adentro además hay tantas contradicciones que la cosa da pena. Pero ¿por qué esa autodenominada oposición de la plataforma unitaria o del otro bloque pinta como que colabora y es subsidiaria de la agenda del régimen? Y entonces yo los quiero invitar a ustedes aquí, a que ustedes hagan en su casa, una experiencia de moral de interrogaciones, en el que ustedes se preguntan, ok, ¿cuál es la agenda del régimen? Escríbanlo en un papelito. O sea, ¿en qué consiste la agenda que el régimen nos tiene montada? ¿Cuál es el interés del régimen y cuáles son sus holguras? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y también cuáles son sus debilidades. Pero por favor, ¿cuáles son sus fortalezas? Porque nos quiere vender que este el régimen es todo miedo, toda fractura, toda división, y a lo mejor no es verdad. Y también les pido que hagan la misma composición con la oposición. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Ok? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, el típico análisis FODA que es tan común. Porque la verdad es que a mí me parece que ahora, con lo que nosotros tenemos, y ayer con lo que nosotros teníamos, sigue pasando que los espacios apropiados para la competencia democrática están limitados y controlados por una dinámica totalitaria. O sea, eso es el telón de fondo. Aquí hay democracia, esa es una pregunta que yo les invito a ustedes que se respondan. ¿Qué es democracia? Es una pregunta que yo les invito a que ustedes se la respondan. ¿Por qué hablamos de una dinámica totalitaria? Yo les invito a que ustedes reflexionen al respecto y se consigan cada uno de ustedes una respuesta. Porque ese es el marco. O sea, ¿en qué estadio estamos jugando? En el estadio totalitario. ¿Quiénes son los dueños del estadio? Ya sabemos quiénes son los dueños del estadio. ¿Quién pone las reglas y quién las cambia a su gusto? También sabemos quién lo hace y quién las cambia y cuál es su gusto. ¿Qué instrucciones reciben los árbitros? Ya sabemos cuáles son las instrucciones que reciben los árbitros. ¿Hay algún nivel de apelación, como ahora pasa en los juegos de fútbol, donde el árbitro no tiene la última palabra porque la copia de la realidad que está en un televisor es la última instancia. Ya sabemos quién maneja la televisora, quién maneja al árbitro. O sea, ya sabemos todo. Y por lo tanto, digamos, tendríamos que negarnos, parece mentira, negarnos a la negación. O sea, nosotros no podemos pasar por alto que esa es la realidad. La gente dice, pero tú sí eres malo porque tú sí eres desesperanzador. ¿O y tú qué propones? ¿Ok? Bueno, yo propongo que nosotros mantengamos sentido de realidad. Es lo que propongo. Sin mala fe, cuando yo les digo que ustedes hagan un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un análisis foda, tanto de nuestros contrincantes como de nuestros representantes, les estoy diciendo que hagan de buena fe un análisis de lo bueno y de lo malo, de lo débil y de lo fuerte, de lo conveniente y de lo inconveniente, de las armas que tenemos a nuestras manos y de las que no tenemos, armas políticas, me refiero, que nos permita ver la realidad tal y como es, sin fanatismos. Sin fanatismos. A veces toca poner el ojo en las debilidades y las amenazas. También sin fanatismos. Pero sigamos nosotros preguntándonos sobre los líderes. ¿Qué pasa con los liderazgos actuales? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que siguen estando cimentados en la mediocridad y una falta de principios y valores trascendentes. Hoy en la mañana, mi amigo Vladimir Petit, acaba de escribir un post, ¿no? Vladimir Petit Medina, arroba Vladimir Petit. El post en X dice, la hora loca. Los que odian a María Corina cuadran en el alacranato ya sin careta. Que burlaban de ella, ahora se creen sus portavoces oficiosos. Los que escaparon vivos del 22 de octubre, se refiere él al tema de las primarias, disparan de lado a quien tiene los votos como que si una cosa es la calle y la otra cosa será el poder. Y se está refiriendo a una circunstancia muy extraña de un liderazgo con dos caras. El por un lado está la fuerza de la calle y probablemente el liderazgo moral de quien ganó las primarias y por otro lado está el liderazgo del rol, el poder del rol dirían en teoría de las organizaciones, que le da a la otra persona, este, el, por supuesto, cierto poder y cierta autoridad, cierta referencia. El otro tiene el cargo. O sea, este, tenemos a alguien por los márgenes haciendo una campaña y tenemos al otro pues sentado a su poltrona, lo domingo esta mañana, sentado a su poltrona, dando entrevistas, este, tratando de esperar su momento. Ya después hablaremos precisamente del poder y de lo que el poder significa. O sea, el poder puede esperar a que otros, o sea, como los reyes, los reyes, a ver, más que como los reyes, como pasó con Juana de Arco. Juana de Arco, una doncella de Orleans. Que empieza a tener visiones y la visión le dice que hay que restaurar en el trono al rey de Francia. ¿Ok? Ella que era analfabeta, mujer para la época, mujer para, con todo lo que eso significaba para la época, este, por razones probablemente de carisma y milagros, llega a donde el rey y le dice algo así, yo me encargo, yo me encargo. Yo voy a hacer la guerra por ti, yo voy a ganar las victorias por ti, y yo voy a entregarte el trono de Francia. Contra sus enemigos, los ingleses. Bueno, ella hace eso, ella logra ganar batallas y tener victorias, y al final el rey, que está muy acomodado y muy apoltronado en su corte, empieza a ver que esta Juana de Arco era un peso, un estorbo, una referencia, este, el que lo opacaba, un peligro, quien sabe para dónde va, la negocia, la entrega a sus enemigos, la queman, y bueno, se convierte en Santa. Entonces, claro, el cuando yo veo, digamos, a uno apoltronado y a la otra dando la batalla, yo digo, guau, se arrepentirá la historia. Bueno, este, a María Correa no le gusta, ni de broma que le digan Juana de Arco, ¿no? Sin embargo, yo, este, en algún momento escribí y dije que había algunos, algunos arquetipos que ella debía evitar, uno de ellos, el de Juana de Arco, el otro, si mal no recuerdo, el de Juana la loca. Total que, si pudiéramos parafrasear algún drama chesperiano, tendríamos que decirte, aléjate de los arquetipos de las Juanas, ¿no? Así como le dijo el mendigo evidente Julio César, este, cuidado con los idos de marzo. Bueno, miren, lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos un trabajo larguísimo que hacer, porque nuestros liderazgos, ya lo dice Vladimir, están cimentados en la mediocridad, porque hay que ser muy mediocre para intentar siquiera pensar que esta jugada así va a resultarles efectiva, y por supuesto, nuestros liderazgos siguen cimentados en una falta de principios y valores trascendentales que nos tienen como estamos. A ellos negociando sus posiciones, y a nosotros pasando la dentera. Y decir que por razones taumatúrgicas eso ha cambiado, es negar la realidad. Porque nosotros, lo que realmente tenemos como inventario, es un curso de fracasos políticos que peores no pueden ser. Yo pienso que nuestros líderes actúan más como bandoleros, aspirando a enriquecerse con los recursos públicos. Actúan dentro de la lógica del saqueo. Actúan dentro de la trama de un sistema corrupto, en el cual ellos están destinados a hacer la falla, a hacer el error. Ellos son el vacío dentro de un teatro vacío, oscuro, y frío. Y lo que yo quiero saber es si nosotros, imaginándonos esa matriz foda que yo les recomiendo que hagan, estamos dispuestos a seguir repitiéndolos como teloneros en este teatro de vacíos, de oscuridad y de frialdad, si eso es lo que queremos para nuestro país. O sea, si vamos a acumular unos veinticinco años con ellos. Con ellos al frente. ¿Ok? Pues ya la cosa es patética, ¿saben? O sea, ya esto que estamos viendo, que todo el mundo aplaude, es lo que llama Macri el círculo rojo, pues. El círculo de de interlocutores convenientemente alineados, intelectuales, periodistas, influencers, etcétera. Bueno, ese círculo rojo aplaudiendo esto y tratando de sacarle virtudes a una circunstancia, a un quietismo y a una carencia de energía política sorprendente. Sorprendente. O sea, yo, yo, el, el, a ver, este no es Conrad Adenauer, este tampoco es Caldera. Ya van a decir, bueno, pero Caldera, yo no estoy hablando de lo que hizo o dejó de hacer. Estoy hablando de la energía vital de una persona que tenía muchísima vocación de poder y que con esa vocación de poder se desgastó casi que hasta el último día. Por lo tanto, digamos, nos corresponde a nosotros hacer un inventario, una búsqueda, un arqueo de alternativas. Obviamente, yo se los dije al principio de este programa. La gente sigue buscando alternativas. La gente está dispuesta a apostar casi a cualquier cosa. La gente está en el casino ocupando el rol de perdedores habituales, porque eso es lo que nos ha pasado, este, y sigue jugando. Y la gente sigue apostando, a veces, a cara, a veces, a cruz, a veces jugando el seis, a veces jugando el número cuatro. Yo, de, de casinos, imagínense ustedes, sí, muy poco, de cartas menos, de juegos menos. Yo, yo no, 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 no les puedo decir que nací con ese gen que me falta, el gen lúdico, el, todos mis alumnos lo saben, que soy el peor en eso, pero lo que quiero, lo que, lo que quiero argumentar, eh, e ilustrar, es que, bueno, estamos buscando siempre algo diferente. Algo diferente. Lo que pasa es que en la cantera, en donde buscamos ese algo diferente, es muy mala. Este, es una mina que ya no tiene recursos. Y lo mínimo que habría que hacer es cambiar de mina. Ahora, buscar este algo diferente constantemente, en la misma cantera, agotada, en la misma mina, acabada, no está exento de riesgo. No está exento de riesgo. Por varias razones. Y razones que tienen que ver con nosotros, y con la forma como nosotros somos. Porque, ¿qué buscamos? Esa otra pregunta, mis queridos amigos, que yo quiero que ustedes escriban en su libro. ¿Qué estás buscando tú como líder? ¿Qué te parece a ti que el líder debe tener? Debe ofrecerte. O sea, ¿por qué tú conectas con este momento de liderazgo? Pero es que necesitamos que la gente, de verdad, reflexiones, que todos. Mire, yo tengo muchísimo respeto por la gente. Yo no, 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 digamos, no me gusta descalificar a nadie, ni mucho menos. Eso no tiene sentido. Yo creo que nosotros debemos ejercer el magisterio de la verdad, la pedagogía de la realidad. A veces la pedagogía es shocking, seguro, ¿no? Estoy seguro que ustedes le darían más light en programas donde yo hiciera loas, maravillas, reconciliaciones, conciliaciones, apuestas, buenos deseos, y la verdad que en veinticinco años hemos pasado por todo, por las loas, por las apuestas, por los buenos deseos, por la alineación, este, y ahora a mí me parece que uno debería simplemente hacer análisis político de contraste, sin futurología, ¿saben? Porque es que la futurología me va muy mal. No sirve, porque es que en alta, en condiciones de alta incertidumbre, el que quiera hacer futurología sale por lo general raspado, ¿no? En todo caso, esa es una predicción de casino, ¿no? Si juegas muchas veces, algún día aciertas, pero bueno, millones de veces, por eso que la gente se arruina, ¿no? De tal manera que, ¿qué implica esta búsqueda? ¿Qué implica? ¿Qué estás buscando? La verdad es que yo me preguntaría y nos preguntaría, ¿qué estamos buscando? Y la verdad que con mucha seriedad y asociado a nuestras ganas de futuro, de cambio y de esperanza, para sortear algunos obstáculos que parecen ser comunes en nosotros, que una y otra vez replicamos, porque está, es muy fácil que nosotros volvamos a caer en la nostalgia de arquetipos fallidos, como el militar redentor, o el caudillón y potente, y en este caso ahora, el burócrata silencioso, ¿ok? El, el, pero ¿qué estamos buscando? O simplemente maquillamos lo que hay. O sea, si te sirven arroz con carahota, que bueno está el pabellón, si te sirven espagueti con mayonesa, que oye, qué plato tan divino, tan casero, tan rico. Si lo que hay son albóndigas, como nunca antes, las albóndigas me parecieron tan ricas, este, pero la verdad es que no estás optando, estás celebrando lo que hay. Entonces nuestro liderazgo, esto es lo que hay y lo medio arreglamos, lo medio maquillamos, lo medio amortajamos. Pero quiero hacer referencia al tema de que nosotros hemos perdido en parte estos veinticinco años, porque cayendo en la trampa, en la trampa de los arquetipos fallidos, hemos esperado el militar redentor, el caudillo omnipotente que va a arrasar con todo, hemos esperado, ahora esperamos, digamos, casi que el santón, este, estamos pendientes de la, de la, de la fortaleza casi temeraria de, 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 de María Corina en las calles, que por supuesto hay que reconocerle su valentía, su, su, su compromiso, o sea, nadie se lo quita y aquí no estamos para quitarle nada a nadie, ni tengo interés, ni voy a discutir con nadie el tema. Ok, simplemente yo les quiero pedir de nuevo que ustedes en su papelito digan, esto me sirve para lo que hay que hacer, esto me sirve a los efectos de la liberación del país, con un criterio de eficiencia, o sea, porque, ¿cuál es el criterio de eficiencia? Bueno, sí, este, si asumimos el modelo Masada, no vamos a lograr nada, pero bueno, vamos a pasar a la historia, es recordar Masada, los celotes extremistas, el, 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 de Israel, en la época, más o menos contemporáneos, al, al primer siglo de la cristiandad, este, que se rebelan contra el imperio romano, y al final, el, 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 hacen resistencia en una fortaleza casi que inexpugnable, este, que se llama Masada. El comandante militar romano, no uno, sino dos, intentaron, el, por todas las formas, y de todas maneras, eh, allanar esas fortalezas, y no había forma, además, los tipos estaban provisionados, tenían agua, arriba, este, tenían comida como para aguantar, eh, todo el tiempo que fuera necesario, y sabía las rutas. Y llegó este comandante romano, y dijo, ok, yo voy a hacer lo que debo hacer con todos los recursos a mi disposición, y sin importar costos, e hizo un talud, o sea, construyó una carretera, con altura, con desnivel, y él la iba haciendo, y los celotes le iban bien. Por supuesto, lo que él decidió hacer era el talud, y demostró que lo estaba haciendo, y demostró que no le importaban los costos, y demostró que él, 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 iba a llegar hasta el final, los celotes que estaban ahí arriba, sentenciaron su suerte. No se rindieron, se suicidaron en masa, y lo que ocurrió es que cuando llegó el comandante militar, los encontró a todos muertos. No se rindieron, pero tampoco van a decir ustedes que fue útil, no, no fue útil. Vale la pena leer sobre Masada, leer sobre la psicología de ese, de ese momento histórico. Hay unas películas clásicas, espectaculares, que a mí me, me resultan súper atractivas, este, pero, ojo, eso no significa que yo recomiende que hagamos Masada, ¿no? Eso no significa. Entonces, bueno, el, el, nosotros estamos malogrados por una forma de pensar heroica, que viene de la época de Venezuela heroica, y de Eduardo Blanco, y de nuestros historiadores románticos, que hacen que nosotros seamos para nosotros mismos, los dioses salvadores, pero eso nos inhabilita para asumir la realidad. Y yo simplemente quiero poner esto como referencia, porque al final nos toca asumir esto con un poquito de mayor sentido de realidad, con un poquito de mayor humildad, y sin complejos, sin el complejo independentista, del ejército libertador, y de los genios de nuestros padres libertadores, que además nos han llegado hasta aquí, el, el mejorados, en su desempeño, en su carácter, y en su forma de ser, y por eso digamos que ustedes ven que todas las películas de los libertadores son ridículas, hablan como si estuvieran en un desfile militar todos, o sea, hablan engolados, o sea, no parecieran tener relaciones humanas normales, etcétera, y bueno, porque, este, nos los han pintado así, pues digamos así. El otro tema que es importante sobre el liderazgo es el impacto de la opinión pública, y como nosotros jugamos a referencias democráticas, aún en condiciones totalitarias, o sea, nosotros jugamos a que presentamos de, de cero una opción democrática para, este, sustituir o para provocar el cambio que nos pase de este momento totalitario a un momento republicano. Pues nosotros tenemos también que tomar en consideración que el techo democrático es la opinión pública. La opinión pública, digamos que la democracia es el sistema político de la opinión pública, y por lo tanto, sí, efectivamente, lo que opine la gente es importante, lo que digan las encuestas, por supuesto, es muy importante, que tengamos encuestas creíbles, que haya una institucionalidad de la medición de la opinión pública seria, no plegada, no militante, no comprada, no entregada, no dócil, no domesticada, es muy importante para cualquier país, que en cualquier país democrático las hay encuestas prostitutas y encuestas serias, y la gente es capaz de diferenciarlas, que hay países en donde el régimen de la medición de la opinión pública está totalmente normado, yo creo que eso juega a favor precisamente de la seriedad, de la pulcritud y del discernimiento de las personas, pero lo cierto es que, obviamente, ese círculo rojo de influencers están allí y su trabajo es influenciar a esta opinión pública y determinar cuán voluble puede ser esta opinión pública. Nuestra opinión pública está resentida, maltratada, afectada, angustiada, digamos, porque necesita salir de esta situación. Y cuando tú estás en una condición de necesidad o de precariedad psicológica, obviamente, obviamente, tú eres más influenciable, obviamente. Lo decía yo el otro día, y por supuesto lo respeto, lo aprecio, lo valoro desde el punto de vista de la humanidad. Bueno, mientras tú estás más desahuciado, más apuestas a soluciones heterodoxas. Bueno, porque es lo único que te queda. Es malo eso, lo tienes que mirar con burra, para nada. Lo miro con una infinita compasión y un profundo amor por la gente que quiere vivir hasta el último minuto y está luchando. Lo miro con un profundo afecto. por el otro. Me provoca una inmensa ternura y si en la medida de mi posibilidad que es muy baja, pues trato de ayudar. Ahora, cuando eso ocurre y uno está en una condición de tal vulnerabilidad, cualquier oferta es buena y cualquiera que se te acerca parece bueno. Y eso no es cierto. Entonces, en esta circunstancia en la que están los venezolanos, nos enfrentamos muchas veces a productos políticos que no cumplen las expectativas y que a menudo nos provocan una gran frustración. Y la pregunta es si hay algún antídoto contra esta emocionalidad que resulta ser tan ciega. Y el primer antídoto es que independientemente de lo mal que nos estemos, el de los angustiados, de los terminales que nos parezca esta situación política o nuestra condición en esta situación política. Este, de lo que se trata es que nosotros elevemos el nivel de nuestra exigencia como ciudadanos. Se trata de eso. Se trata de que la elevemos. Entonces, yo creo que hay un conjunto de exigencias que no son nuevas, pero que tendríamos nosotros que volver a recordar con nosotros mismos. Este es un un programa para que tú anotes tu papelito. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que plantearles a ellos un desafío de exigencia y no es que mira, para el desayuno lo que hay mondongo, bien bueno, pero es que no hay mondongo, sino un poquito de avena, perfecto. Es que a mí no me gusta el mondongo. Pero bueno, no, si hay mondongo, ah, bueno, menos mal, porque es que a mí no me gustaba la avena. Pero bueno, ¿quieres que te lo acompañe con cuatro huevos fritos? No, sí. Ah, no, es que no hay huevos fritos. ¿Lo quieres con chorizo? Bueno, sí, menos mal, porque a mí no me gustaban los huevos fritos. Bueno, pero no, ya encontré los huevos. Entonces, ah, bueno, menos mal, porque a mí no es así. Bueno, voy a estar en eso. O sea, no puedes decir me gusta esto y me gusta lo contrario. Este, tienes que tomar una decisión, tienes que frustrarte, tienes que aprender a frustrarte y a salir, digamos, a a conseguir esa frustración también una forma de salida. Entonces, bueno, hay un conjunto de desafíos de exigencia. En primer lugar, la primera pregunta, ¿contratarían ustedes para su propio negocio para sacarlo adelante a alguno de los actuales líderes del país? O sea, eso que ustedes están validando socialmente sería bueno para ti, para tu negocio. Otra, ¿contratarían a algunos de esos líderes políticos? Esta es una pregunta de las encuestas, es demasiado divertida. Para que cuiden su casa, para que cuiden sus hijos. O sea, ustedes confiarían en ellos como nanis. ¿De sus hijos o no? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del país, cuando hablan ustedes de elecciones, cuando hablan de posibilidades de salida política, debemos pensar en líderes que pudiéramos poner en nuestro propio negocio, porque tenemos que empezar a ver, y eso es importante, al país como nuestro negocio, por nuestro negocio político institucional. Entonces, tú no le puedes desear a tu negocio una parranda de mediocres, infatuados, iluminados, porque habla bien, chévere, porque no habla mucho mejor, porque se mueve muy bueno, porque no se mueve, no se mueve que excelente, porque deja o no deja, no, 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 no. Estamos en el peor de los mundos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. O sea, esta ruta se echó a perder, pero bueno, yo respeto la opinión de los que, de los que no quieran verlo así. Lo cierto es que nosotros, por no ver a los líderes políticos como alguien que pudiéramos o no contratar para nuestro negocio, por eso, porque lo público no parece la gestión de nuestros propios intereses, porque la política no parece ser para nosotros la gestión del bien común, por eso hemos fallado, quiero decir follado, pero no, hemos fallado en esto antes, y por eso vimos que nuestra historia reciente está llena de decepciones. Miren, y no es un problema de simpatía. No es un problema de simpatía. Yo recuerdo alguna vez, digamos, haber contado con un colaborador. Este, más simpático, imposible. Más deshonesto, inimaginable. Y por supuesto, lo que yo me di cuenta de la trama de su deshonestidad, por más bien que me cayera, lo tuve que votar. De un día para otro, de un momento, usted va ya, porque esto no se puede hacer. Y después me llamó alguien, me dijo, mira, me mandó el currículum, este, qué hacemos con él, que nos cae también. Si ustedes quieren tener alguien que lo roben, denle. Yo no lo voy a recomendar. No lo puedo recomendar. Ojo, no me caía mal. Entonces, no es un tema de, oye, pero qué tipo simpático. Oye, vale, pero mira las guacamayas, pero oye, vale. Y también, no, pero mira el coraje, mira la fuerza. O sea, de lo que se trata es de saber, con el papelito en la mano, si esto es lo que nos sirve. Para este momento. Y si nosotros, por supuesto, estamos listos para cambiar nuestra actitud en relación con nuestros liderazgos, que no son galanes de telenovelas, que no son heroínas de películas tipo Lara Turner. No, 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 no. Deberían llenar los requisitos para lograr asumir el desafío. Entonces, claro, mientras eso no lo tengamos claro, nosotros nos quedamos en la telenovela, nos quedamos en la serie de acción. Nos quedamos a nivel de los Avengers. O sea, nos quedamos allí en el manga. O sea, nos quedamos mal. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no hemos asumido con madurez, que es lo que efectivamente necesitamos, y no hemos asumido con madurez que de repente tenemos que pedirle la renuncia a todos ellos, mandarlos larguísimos a su casa y que se queden tranquilos. Entonces, estamos hablando de un conjunto de competencias. Es hora de enfocarnos en diseñar un manual de competencias para el liderazgo futuro. Es bueno que nosotros nos preguntemos qué valores, qué habilidades, qué exigencias debería tener un verdadero líder político. Porque nosotros no podemos seguir apostando a ciegas. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, ustedes me preguntan, mira, a ti no te parece que este programa está muy reloco porque ya tenemos no uno, sino dos líderes y porque ya tenemos una, el, el, un plazo y el plazo es cercano. Bueno, miren, yo lo que creo es que nosotros debemos seguir preparándonos para no perder la esperanza y para seguir pensando en el país. Aún cuando esta jugada salga bien. Yo creo que nosotros debemos elevar muchísimo nuestro nivel de exigencia a los líderes políticos. Nosotros no podemos seguir resignados a esta parranda de mediocres, desgastados, quemados, agotados, anulados. No podemos. No nos conviene. No tiene sentido. No dan explicaciones. No son transparentes. No exhiben principios y valores. No dicen lo que, no hacen lo que dicen. No dicen lo que piensan. Son medio perversónes todos. Este, el, 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 y digamos, hay que poner la lupa para que ustedes se den cuenta que no todo es luz y oropel, ¿no? Eh, no todo. Y que cuando uno calibra al líder, lo calibra en las decisiones cotidianas, en el grupo que la rodea o que lo rodea, en la forma como se trata a los equipos de alto desempeño, en su capacidad para incorporar pensamiento divergente. De eso pues se trata ser estadista y ser líder o ser CEO, ser dueño de un negocio, llevarlo bien. Ahora, yo sí creo que hay un conjunto de criterios cardinales viejísimos, pero que hay que recordar. Para que haya un buen líder, este líder debe ser prudente, justo, fuerte y templado. Y estos no son negociables. La prudencia tiene que ver con la forma que decides, la justicia tiene que ver, por supuesto, con tu capacidad para darle a cada uno lo que merece. La fortaleza tiene que ver el, 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 con las reservas que tienen para afrontar la adversidad y la templanza tiene que ver con que no te dejas engolosinar por el poder y no te corrompes, pero a la una, a la dos y a la tres. O sea, saber, saber que tienes que pasar por, por el laberinto de las ofertas licenciosas y poder superar cualquier prueba. Y la verdad que estas virtudes no son negociables y que son absolutamente fundamentales para asegurar un liderazgo justo y efectivo. Ahora, la pregunta es si estamos listos para exigir estos estándares. ¿Ok? Entonces, usted ve a un líder y le pregunta, oye, ¿cuánta prudencia tiene? O sea, ¿de verdad es capaz de tomar buenas decisiones? ¿Cuánta justicia demuestra? ¿Cuánta fortaleza y cuánta templanza? Cuidado, porque es que Aristóteles decía, si eres muy prudente, te conviertes en pusilánime. O sea, el sobreuso de la virtud se convierte en vicio. No soy tan prudente que ni me muevo, ni digo, ni nada, pero el diente roto. ¿Ok? Los excesos de la justicia severa, los miserables. Este, y como te lo defonde, te das cuenta de que te conviertes en un vengador insensato que nadie quiere. ¿Ok? Aguantarlo todo para transformar la política en un testimonio y llegar incluso hasta la muerte. Bueno, ya sabemos que Masada no es para mí el mejor ejemplo, aunque me parece una historia sorprendente, ¿no? Espectacular. ¿Ok? Y la templanza, mis queridos amigos, en un mundo en el cual todos los vicios están disponibles y todas las ofertas de antes y de ahora acumuladas, este, están a tu alcance, tú me dirás, si el cambio no tiene que ver con los líderes. Con la esencia de los líderes y con la forma como los líderes nos pueden el llevar a un sendero de luz a la oscuridad del vacío. Que ahí viene perfecto, ni sueñen. Somos seres humanos, todos. Pero hay unos líderes que están más preocupados, digamos, por, por, por su legado y otros están más preocupados por su bolsillo. Hay líderes que están más preocupados por el país y otros están más preocupados por satisfacer los deseos de su grupo. Es diferente, es diferente. Hay líderes que tienen claro el panorama, pero no tienen la energía para hacerlo. Hay líderes que creen, a ver, el, 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 me parece horrible la imagen de Luis dieciocho. El, el, el rey que vino después de Napoleón Bonaparte, ¿no? Así, un gordo fofo, este, despreocupado por la política y por, por la gestión de lo público. Este, bueno, que por supuesto llegó Napoleón y lo sacó cada vez que quiso, ¿no? O sea, es preocupante eso. Porque aquí, pensando en, en Napoleón y Luis dieciocho, en el escaso tiempo que tuvieron que convivir como poderes alternativos, este, ya sabemos lo que le pasó a uno y lo que le pasó al otro. Y aquí está clara el juego de las virtudes. Por ejemplo, la desmesura de Napoleón la acabó con él. Pues no sabía cuándo parar. No sabía. Entonces, el, el, su fortaleza convertida en desmesura, este, su falta de prudencia para tomar buenas decisiones, a pesar del inmenso carisma, ¿no? Este, la ingenuidad de Juana de Arco, en fin, aquí tienen, digamos, yo lo invito a buscar, yo no, 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 no les voy a dar la lección masticada tipo compota, ¿no? Lo cierto es que tenemos una tarea siempre vigente, siempre urgente, siempre por delante, de reclutar a los líderes que necesitamos. Y esa es una tarea compleja. Yo los invito a ustedes a evitar el enamoramiento súbito de los personajes, evitar el endiosamiento de los personajes, porque eso solo nos conduce al fracaso y al desengaño. Yo creo que frente a una persona que acepta un encargo, hay que seguirle preguntando una y otra vez por qué es, por qué y por qué. ¿Ok? ¿Hasta dónde podemos llegar contigo? Yo creo que es una pregunta honesta, de gente decente. ¿Hasta dónde podemos ir contigo? ¿Ok? ¿Hasta dónde? Ábreme tus cartas, dime, dime exactamente. A ver si me conviene, porque a veces si nos conviene, chévere, porque no, insisto, no es que nos caiga bien y tampoco es que nos caiga mal. Es una, es un juego de honestidad. ¿A dónde puedo llegar contigo? Y si nos conviene la respuesta, bueno, entonces llega el momento de actuar. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de eso, de preguntarnos quién debería liderarnos y cómo debería hacer. ¿Quién y cómo? ¿A dónde nos quieres conducir? Y ¿a qué estamos preparados? Porque de nuevo, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir, ¿no? Hay gente que es muy valiente en teoría y por supuesto muy cobarde en la práctica. Entonces, claro, cuando uno se pregunta, ok, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar? Entonces tú acotas también las alternativas y eso es absolutamente legítimo, porque de nuevo, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Entonces, hay preguntas cruciales que nosotros necesitamos respondernos como ciudadanos. Antes, a lo mejor eso no nos evita la decepción, ¿saben? Y la verdad es que lo dije en el último programa. Tómense toda la libertad para hacer lo que quieran, para experimentar lo que quieran, para acompañar lo que quieran, para ejercer, por lo tanto, la libertad en el nivel que quieran, sin complejo, porque esa no es la discusión, pero por favor, tomen en cuenta que cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que hagan debe estar fundada en la realidad, porque la verdad es que no les deseo, no les deseo más decepciones. Que lo que ustedes hagan, sepan que lo van a hacer con el riesgo que supone la decepción. cuiden a sus familias, construyan y fortalezcan su fe, hagan comunidad, practiquen la confasión, ejerzan el magisterio de la verdad y estén dispuestos, por supuesto, siempre a actuar y a participar en política. Gracias por acompañarnos hoy, reflexionemos sobre estas cuestiones y participemos activamente en la definición constante e inacabada del futuro de nuestro país. Denle like, no se pierdan el próximo episodio y nos vemos en una próxima oportunidad.